Directamente de la Ribera de Los Sánchez, en el río Jaya, con Vladimir Paula, que está en vivo desde ese lugar. Así es que adelante, Vladimir. Buenos días. Ahí está. Buenos días. Efectivamente, me encuentro en estos momentos conocido aquí en San Francisco de Macorís como la Ribera de Los Sánchez. Detrás de mí, un furioso, crecido, enorme río Jaya, que desde la noche o la madrugada de hoy ha tomado gran parte, una vez más, de lo que es su terreno, señores. Ya hemos estado en sectores populosos y vulnerables de San Francisco de Macorís. 24 de abril, afectado. Ugamba, afectado. De igual manera, el Barrio Azul. Y es que la mayoría de todos estos barrios o sectores se han multiplicado o han crecido en la ribera de dicho río. Es impresionante ver en estos momentos la crecida enorme que ha tenido este río, señores, llevándose todo a su paso. Sus aguas furiosas, la crecida del río Jaya, todo esto provocado por las lluvias que han generado en las últimas horas o que ha provocado la tormenta Isaías. Allá, como ustedes pueden observar, en estos momentos la comunidad de la Ribera de Los Sánchez, totalmente incomunicada con la ciudad de San Francisco de Macorís, debido a que durante muchos años ellos han estado exigiendo la construcción de un puente que les pueda comunicar. Aquí en reiteradas ocasiones ellos han expresado su preocupación, su indignación ante las autoridades porque le han prometido que le iban a cumplir y que le iban a fabricar un puente. Sin embargo, no se ha hecho. Allá, las personas que están apostadas, como ustedes pueden observar, están en estos momentos procediendo a quitar la tubería que, según ellos, y me informa por aquí una persona, le transmite el agua. Vamos a conversar en estos momentos. Venga por acá, hermano, una persona que vive en la Ribera de Los Sánchez. Póngaseme por aquí, por favor. Pero me dice que no puede pasar por allá, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre suyo? Tomás de Monsenbalero. Dígame, dígame, dígame algo. ¿Qué tiempo usted tiene aquí en la ciudad? ¿Por qué no ha podido cruzar? Yo tengo tres días de que, obviamente, el ciclón y Sá, estoy de este lado, por eso mismo. Para no quedar comunicado, como están las otras gente de aquel lado. Durante muchos años ustedes han pedido la construcción de un puente en esta localidad. Sin embargo, no se le ha cumplido. Nunca se le ha cumplido. Dice que nos lo ganamos en una obra que nos iban a ayudar cuando María, y todavía ha sido todo en barrio. Bueno, ¿sienten ustedes temor? Sí, sí, temor porque esa gente no puede salir de aquel lado. Porque yo estoy para este lado, porque tengo familia, para acá, para donde está ahí. Si no tuviera también como ellos, el comunicado. Bueno, ¿el nombre suyo entonces? Tomás de Monsenbalero. Bueno, muchísimas gracias. Ya ustedes han escuchado las declaraciones de este habitante. Mírenlo ahí. Así se mantiene en estos momentos la crecida, el caudal aumentado del río Jaya. Se han producido algunos deslizamientos. Sigue tomando mucho más terreno, como lo es el caso allá. Ahí está un enorme deslizamiento que ha generado la crecida de este río. Y en esta parte también, señor director, aquí también ha tomado mucho más terreno. Esta es la entrada que conduce desde la presidenta Antonio Guzmán Fernández a mano, si podemos decir, izquierda o derecha, de aquí para allá, de allá para acá. Y sigue tomando terreno aquí también. Bien, se ha producido un deslizamiento y se acorta mucho más la entrada. Situación tensa, muy tensa, la que viven los habitantes de aquella zona en la ribera de Los Sánchez. Nosotros continuamos en esta cobertura total, presentándole todo lo que pueda acontecer, dándole seguimiento a Isaías. Es todo por el momento. Equipo, regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paulino por las informaciones.